hola que tal soy germanware y bienvenidos a un nuevo episodio de batman arkham nike en español latino en el que vamos a estar jugando la dificultad más elevada para un juego nuevo en la dificultad difícil y vamos a completarlo al 120% y estamos utilizando el disfraz bueno el traje de batman incorporated si no me equivoco la verdad que no sé de qué de qué encarnación de batman es este traje solamente es el nombre que está en la parte de los extras cuando vamos a seleccionarlo la verdad que no sé si de qué cómics o de qué historia es tiene como un protector ahí en la zona de de ahí de la entrepierna un protector metálico o algo así así que bueno si alguien sabe me lo puede decir y hablando de acertijo tenemos el segundo desafío que nos segundo sí segundo desafío al que tenemos que ir y van a ver también algo que ahí está ahí se ve no pensé que estaba ahí abajo el batimóvel también podemos elegir diferentes skins y le puse esta vez el de el acertijo y miren cómo están podemos activar contramedidas vamos a esperar que se acerquen un poco más a ver qué van a hacer quieren sacarle las ruedas o algo están hablando pero no se escucha ah no no están hablando ah pobres infelices bien vamos a tenemos habíamos conseguido dos misiones nuevas en el episodio anterior así que vamos a empezar con esta la estación de bomberos de además de que los bomberos están siendo retenidos contra su voluntad tenemos estaciones de bomberos no quería agarrar el tipo de acertijo ese para descubrir más acertijos en el mapa queda uno todavía está ahí arriba ah está muy lejos para apuntar sin zoom se mueve demasiado la mira y el otro está acá arriba perfecto y en mi agán y aislan quedan cuatro drones en total me parece que por acá había algún acertijo pero parece que no puede haber algún objeto destruible bueno no importa tanto no importa que importa es apagar el incendio el sistema anti incendio se quedó sin energía debo restablecer el suministro para controlar el fuego me gusta bastante la skin del batimóvil del acertijo ah luciérnaga no funciona bien el nombre en español porque bueno en inglés el nombre es firefly y obviamente tiene la palabra fire pero en fin no podemos dispararle solamente que perseguirlo hasta que se le termine el combustible del jetpack ese no tiene fuego ahí había una mina tenés cuidado una frase que tira ups toqué el fuego sin querer pero no pasa nada toma 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 hoy las llamas purificarán esta apestosa ciudad señor tengo la sensación de que ya conocíamos a ese encantador pirómano luciérnaga el espantapájaro se encargó de que se sepa que ciudad gótica estaría indefensa hoy es peligroso alfred vigila si hay más incendios no había visto bien la no se vea de tan lejos la textura del del pecho del traje se ve muy bien en youtube tal vez no se note tanto porque obviamente le baja la calidad no no shit 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 batimóvil ah me morí ni siquiera alcanzé a saltar al batimóvil ah y solo quedaron tres tanques en la isla esta la que estaba jajaja muy gracioso guasón muy gracioso quedaron tres tanques nada más en la isla esta y y justo tuve que encontrármelos esto es un objeto destruible que parte de los acertijos queda uno más allá y vamos a aprovechar a hacer uy no 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 vamos a hacer algo más del acertijo voy a hacer otra cosa antes de esto ah habilidades tengo 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 cuatro no sé si subirle al batimóvil porque la verdad que el batimóvil se usa muchísimo no me acuerdo ni siquiera le puse defensas así que y esto es para que ah no recarga del post quemador ah acá tenemos armas del batimóvil también recarga ya puse del domicilio vamos a poner la recarga 2 del cañón de 60 milímetros la verdad que no quiero mejorar el batimóvil porque prefiero mejorar las cosas de combate pero es necesario mejorar el batimóvil así que no no son muchos eran 24 en total ah me moví yo a la línea de ataque no 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 eso no me lo dice a mí se lo dice a los que están controlando los drones que no 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 Ups, no me hace tiempo de esquivar ese. Cabrestan... Cabrestante. A ver cómo se mueven las ruedas. Cállate, cabresto de Arkham. Bien, vamos a hacer... Ya hicimos la de Firefly, la de Luciérnaga. Ah, tenemos información sobre otro cuerpo de estos mutilados. Pero tenemos acá el heredero de la capucha. Una misión que todavía no empezamos, así que vamos a ver si es una amenaza o qué es lo que es. Ahí está, ahí se ve el símbolo del murciélago. Cuando te llamé a Chinatown esperaba mayor seriedad. ¿A cuántos más de tus aliados tengo que secuestrar? Y este es alguien que ya habíamos visto en Arkham City. Si no lo han jugado... Se están perdiendo de un gran juego. Espero que no te hayas olvidado de mí, Batman. Azrael. Han llegado los días oscuros. La profecía se ha cumplido. Las cenizas de Ciudad Arkham se han avivado y Ciudad Gótica está ardiendo en sus llamas. ¿Qué quieres? Puedo ver el fuego en tus ojos. Te consumirá antes de que acabe la noche. Ciudad Gótica necesita un nuevo salvador, un nuevo guardián, un nuevo Batman. Todavía no he terminado. No podrás llevar esa carga para siempre. Llevo estudiándote mucho tiempo. Tienes un código. No puedes matar. Yo también lo adoptaré. La Orden lo ha vaticinado. Es hora de que le cedas el testigo a otro guerrero. A mí. Si logras convencerme con tus habilidades, cuando llegue el momento, lo tendré en cuenta. Pero antes, debes demostrarme tu valía. ¿Cómo esto es? Bien, y pasamos al control de Azrael. El control es idéntico, idéntico a Batman. Las mejoras que vayamos obteniendo con Batman las vamos a ir teniendo acá. Y no nos pueden pegar ni una vez, sino... Se termina el desafío. Toma, batazo. Impresionante. Pero aún tienes mucho que aprender. Avísame cuando estés listo. Me gusta mucho la capa de Azrael. Señor, grabé la actuación de Azrael. Bien hecho, Alfred. Realiza las pruebas fisiológicas de costumbre. Entiendo entonces que lo baraja como posible sucesor. Nadie sabe lo que va a pasar esta noche. Estaré en contacto. Bien, un punto de mejora. Tenemos dos en total ya. Como ven, los puntos de mejora son abundantes, pero también son muy, muy requeridos. Esos tanques de... Bien. Y ahora tenía... Vamos a hacer esta. Hay informes acerca de música de ópera en el distrito Kingston, señor. La pista hacia el asesino. Es justo lo que necesitamos. Vamos a encontrar otro cuerpo mutilado. Ya investigamos uno. Ahí está. ¿Dónde? Lo acabo de... Ah, allá arriba. Le encantaría esto. Pero quiero ver este asartijo. Este trofeo. Ah, necesito el... El batimóvil para... Creo, ¿no? Sí, con el cabrestante. Me cuesta decir esa palabra. Cabrestante. Pero... ¿Dónde? Puedo dejar el batimóvil ahí arriba, ¿no? Sí. Creo que acá. Creo que acá. A ver. Sí, este es un... Un estacionamiento ahí enfrente. Sí, ahora avisan que tiene un... Un cadáver en las azoteas y ya lo descubrí. Sí. Está subiendo todo el... El estacionamiento del... El... El batimóvil. Está dando todas las vueltas. Y... Vamos. Supongo que mi motivo favorito fue el Black Gate. Pero ese está en el top 3, sin dudar. No, si estaba frenando y no frenó. Uy. Tiré un misil sin querer. Yo estaba frenando. Creo que... El mejor freno es... Cambiar algún modo de combate. Porque... Yo estaba presionando el freno y no pasa nada. Es como que derrapa el freno, entonces... ¿Dónde está la entrada? Ah, bien, bien, bien. Puente Mercy. Ok. Gracias. Señora policía. Uy. Uff. Qué bien que me está... Tratando este estacionamiento, eh. Qué raro. Todas las emisiones ponen la misma canción. La división de emergencia. A ver. Vamos a hacerlo con calma. Ahí llegamos. Está pasando bien los muchachos, eh. Ahí está. Qué lindo. Ahora sí. Perfecto. Tanto lío para un trofeo. Qué raro. Qué raro. Mucho más de murciélago que antes. Ah, es el tercero que estamos haciendo. No me acordaba. Ahí no sé a quién hace referencia a Alfred. Puede ser que al... Al asesino del calendario. O el hombre calendario. No me acuerdo cómo es el nombre. Pero nunca lo hemos visto... Hemos identificado a uno de los bomberos desaparecidos. Lo retenemos en la casa del labio. Oh, tenemos a otro bombero. Genial. Eh, no. Nunca lo hemos visto así como... Como villano. Solamente lo hemos visto... Preso, digamos. La verdad que sí. Las municiones se utilizan sobre todo en un rifle de caza que no se fabrica desde hace más de una década. Al pie izquierdo le faltan bastantes dedos. La zona de la amputación indica la eliminación de tejido no funcional para tratar la congelación. Alfred, la víctima es un tal Robert Kincaid. Era un microbiólogo que trabajaba para Industria Stag. Se pensaba que el tiroteo estaba relacionado con lo que Kincaid sabía de ciertas investigaciones controvertidas, pero no está verificado. Obtuvo un puesto de profesor en Atlanta donde se informó de su desaparición. Tenemos tres víctimas. Todas ellas secuestradas en lugares distintos del país. Sigue buscando una conexión, Alfred. Por supuesto. Los mensajes junto a los cuerpos sugieren que el asesino tiene un objetivo mayor. Como si no fueran buenos para lo que planea. Si, imperfecto dice este. Si, y no tengo ni idea de lo que piensa hacer con ellas. Por allá hay otro incendio. Otra estación de bomberos no. Que no sé si es la zona de la torre de reloj o sea que podemos llevar el batimóvil. Pero a ver si lo puedo marcar desde acá. Estoy muy lejos. Y no me sale acá como nueva información. Pero los incendios esos son bastante fáciles de ver. Así que no hay problema. Vamos a hacer... Podemos seguir con Man Bat, ¿no? Esa pobre criatura era un hombre. El doctor Kirk Langstrom. Algo debe haber provocado la transformación. Quizá la respuesta esté en su laboratorio. Si, de todos modos tenemos que ir para aquel lado. Así es. Pero antes vamos a leer tres biografías más de personajes. Tenemos la de Gatula que la desbloqueamos en el episodio anterior. Nombre real. Celina Kyle. Ladrona profesional. Celina Kyle es una huérfana que aprendió a arreglárselas en las calles de ciudad gótica. Y se metió de ladrona para sobrevivir. Empeñada en hacerlo con elegancia. Aprendió artes marciales y gimnasia para perfeccionar sus habilidades. Sus actividades criminales suelen verse atemperadas por un altruismo renuente. Que la convierte en villana inconstante y heroína ocasional. Mantiene una complicada relación de rivalidad con Batman. Que se torna frecuentemente en coqueteo y a veces en romance. Poco se sabe de sus movimientos tras la clausura de ciudad Arkham. Aunque una serie de audaces robos ocurridos en ciudad gótica. Indulce a pensar que sigue activa. Gimnasta y atleta entrenada. Experta en combate cuerpo a cuerpo. Altamente hábil con los látigos. Capacidad de sigilo inigualable. Obsesionada con robar artículos famosos y bien protegidos. Bien, vamos con... Firefly. Lo hicieron acá. Garfield Lins. Es un pirómano. Garfield Lins trabajó en el cine como especialista en efectos especiales y pirotecnia. Hasta que la crisis de la profesión lo dejó en la miseria. Se convirtió en delincuente y pirómano. Y empezó a quemar grandes zonas de ciudad gótica para alimentar su obsesión con el fuego. En el transcurso de un ataque contra una planta química. Se vio atrapado en la deflagración. Y sufrió espantosas quemaduras en el 90% de su cuerpo. Tras recuperarse, Lins diseñó un traje de combate especial equipado con un lanzallamas militar y una mochila propulsora. Experto en artefactos pirotécnicos y explosivos, pirómano, traje de combate equipado con un lanzallamas y una mochila propulsora. Y vamos a leer Henry Adams. Nombre real, Henry Adams. Henry Adams, respetado director de la academia McCallum, se vio expuesto a la sangre del Guasón mientras se sometía a un tratamiento de rutina en el Hospital General de Ciudad Gótica. Sin embargo, no ha desarrollado ninguno de los síntomas de las otras víctimas. Lo que sugiere la existencia de una inmunidad que podría ser fundamental para desarrollar una cura. Aunque en un primer momento se mostró cooperativo, a Henry se le está agotando la paciencia y está desesperado por volver a casa con su familia. Director de la academia McCallum, profesor de biología. Bien. Tres más que ya leímos, vamos a ver si llegamos. Hasta el otro lado por acá, yo creería que sí. De hecho, de hecho, hay un acertijo, un trofeo debajo de la estatua. A ver si podemos... No es acá. Ah, ya lo agarré. Buah. Qué memoria, qué memoria. Pase bastante. Sigamos, sigamos entonces. Entonces... Mucho rencor, muchachos. Control, necesitamos ayuda en la ribera cerca de Químico 6. Creo que es uno de los bomberos desaparecidos. Tiene problemas. No. Ah, quería colgarme. Ahí. No. Quería pararme acá. De aquí, pelea. ¡Ah, bien! ¡Ya llegaste! Últimamente me he preguntado por el valor de la vida humana y por tu insistencia de preservar incluso las más inútiles. Por ejemplo, el asesino analfabeta que hay en los disturbios cercanos morirá al amanecer cuando la bomba que le coloqué en el cerebro explote. Mi hipótesis es simple. Al enfrentarte a la tarea de salvar a un hombre condenado entre una manada de idiotas, hasta tú te rendirás a la desesperación. Oh, y no lo noques. Es su errática actividad cerebral lo que evita que estalle el explosivo de su cráneo. Los matones no dejarán que me acerque. Debo usar el Batarang Remoto para buscar a la víctima del acertijo. Ok. Batarang Remoto. No, ¿por qué están invertidos los controles de vuelo? ¿Es la primera vez que lo uso? Eh, sí. No. Es en el juego. Ajá. Hay otro. La víctima del acertijo. Puedo cargar con electricidad el Batarang Remoto. Eso desactivará la micrófono. Otro bomba del acertijo sin que detone. Ahí va esa. ¡No! Bien. ¡Felicidades! Uno rescatado. Salvaste a un asesino, un monstruo, un imbécil. La raza mejora gracias a tus esfuerzos. Esta noche hay más condenados en Ciudad Gótica y no demostrarás tu ridículo argumento sobre los principios si no los salvas a todos. Bien. Eh... ¿Para doblar ese taxi? No, no, no. A ver si puedo hacer esto. Jajaja. Es genial. Un poco de gel explosivo y chavo auto. Bien, vamos a buscar al Man Bat. Estamos cerca, estamos cerca. Ah, un objeto destruible. Mi fiel Batimovil. Ahí está, uno menos. Esto... Ah, no lo hicimos, pero... La verdad ni sé qué estoy haciendo. Hay un acertijo ahí, un trofeo. Sí. Sí. Veo un modelo en su procedencia de la estación de Montero del Dostro. Parece un ataque. Cambio. Que vamos a examinar el laboratorio del doctor este, que se transformó en Man Bat. Ah, es programador. Sigue. Solo sé tú mismo. Perfecto. El reacuste genético fue un éxito. Pero... Las moléculas recombinan... Cielo. Lo haces otra vez. Ahora en español. Sí, sí. Claro. Perdón. Lo que hicimos fue fusionar el ADN del desmodus rotundus... Eh... Perdón. El murciélago vampiro con el hombre. Este avance podría... Podrá... Prevenir y curar la sordera de la humanidad. ¿Y qué tal? Perfecto, cariño. Eh... ¿Lo estás grabando? Eso creo. Está la luz roja. No sé. Todo eso.. ¿Eh que? Todos esos líquidos se iba a meter es mucho. Son tubos gruesos. Seguro que ahora ya no tiene sordera Creo que le cerró la boca también, porque había muerto con los ojos abiertos y la boca abierta Pero no me fijé, voy a tener que ver el video después, me parece que le cerró la boca también Con un movimiento de mano Hay una computadora, quizá contenga algunas respuestas Esta computadora almacena la investigación del doctor Combinar su ADN con el de un murciélago, eso no puede terminar bien Si indago entre sus archivos, tal vez pueda encontrar una cura para él Tengo que aislar la señal del Man Bat y eliminarla del ADN de Langstrom Hay que pasar todo el ADN limpio, digamos Para que se vaya combinando abajo En una cadena estable O algo así, no sé, no tengo ni idea de genética Ya está, creé una muestra de ADN limpia Ahora solo tengo que hacer que tome su medicina Alfred, sinteticé la cura en el laboratorio de Langstrom Ahora debo encontrarlo ¿Tiene idea de dónde estar escondido? Podría estar en cualquier parte, no sabe lo que hace Nadie conoce esta ciudad mejor que usted, amo Bruno Lo encontrará Sí, Alfredo, lo encontraré ¿Lo estás grabando? Eso creo ¿Está la luz hoja? Un sistema bastante elaborado Ah, por acá salió Creo Me imagino que no habrá usado el ascensor para salir El Man Bat Su esposa Tus padres Así que los familiares muertos convierten a la gente en roedores gigantes Ah, muy gracioso Como siempre Me parece escuchar una sirena La milicia no me asusta Esta ciudad es nuestra Y solo nosotros lo terrorizamos Otro bombero Sí Ahí otro bombero Wow Ok Me parece que hoy vamos a rescatar bomberos Aquí las preguntas no las haces tú Sí, ¿qué tal si te cosemos la boca? ¿Te gusta la idea? Eso es justo lo que pensaba Te quiero callado Menos cuando te golpeemos Entonces quiero oírte llorar Así es más divertido Música para mis oídos ¿Cuántos puntos tengo? Cuatro Creo Sí, me alcanza para Ah no, ya tengo el de cuatro Aumenta el daño de causar los drones con impactos directos en la torreta Aumenta el daño de causar los drones con impactos directos en el chasis Aumenta la cantidad de energía que gana Ah, este es bueno Aumenta la estabilidad del cañón No, vamos a aumentar la cantidad de energía que gana Para recargar los Este El ataque de misiles Hello bitches Señor bombero, no se preocupe Soy Batman Gracias Batman Y los demás Dime que están bien No te preocupes Los encontraré No debería estar aquí Me despidieron hace un par de semanas Como a tantos otros Recortes del gobierno Parece que Ciudad Gótica ya no necesita bomberos Hasta que pasa esto Ahora nos quieren para salvar vidas Al menos alguien se preocupa por nosotros Gracias Espera aquí Vendrá un agente y te llevará a la comisaría Está por acá la sirena esta Que, si no me equivoco ya había empezado la Sí, la misión del sombrerero loco Encontramos a un Este, un coche de policía El sombrerero Antes Debo encontrarlo Ahí está Ahí está Y hay que desactivar el explosivo Listo Perfecto Otro más Rescatado Reina de corazones Rosa Bermeja Con cuidado Alicia O te cortará la cabeza Todo está bien Estás a salvo Creí que nunca saldría de ahí, Batman Ese ruido ¿Qué diablos pasó? Ya se acabó Haré que te lleven a la comisaría Gracias Cash Tengo al segundo rehén a salvo Bien hecho, Batman Enviaré a alguien a recogerlos Bien, bien Más puntos de De mejoras Que Necesitamos Siempre Siempre, siempre Acá adentro creo que hay algo Creo que hay algo Tengo que encontrar Cómo entrar nada más Ah, ahí abajo hay una escalera A ver Ajá Ajá Por acá hay un acertijo De De acertijo Ahí está Huesos pelados Bajo la luz De alarma Atención marinos No sé qué Cargamento Ver historia de la ciudad Los adormilados Adormilados soldados Despertaron Bruscamente Agarraron sus fusiles Semi-automáticos Y les quitaron el seguro No sabían bien Qué era lo que Los había sobresaltado Turbulencias quizás El comandante de la unidad Señaló el contenedor Con el dedo En el gatillo del arma La caja metálica Ocupaba La mayor parte Del dirigible Debía de pesar Varias toneladas Sin contar Lo que había En su interior La cosa Que aquellos hombres Se habían Pasado varias semanas Persiguiendo Por los pantanos De las afueras De Ciudad Gótica No todos los que Habían iniciado la misión Habían llegado al final Sus cuerpos mutilados Habían quedado abandonados Aquella misión no existía Y ahora Ellos tampoco Un agente vestido de civil Estaba leyendo el dossier Con un pañuelo En la cara Tratando de mantener A raya La peste A pescado podrido Que emanaba De la caja Solo veía Palabras Fotografías Y un historial médico No tenía Que ver A la criatura real Por suerte El agente Levantó la mirada Y examinó Los asustados rostros Que lo rodeaban Los soldados Estaban cansados Y estresados Lo último Que necesitaba Es que Se produjera Algún accidente Tranquilos muchachos Gritó por encima Del rugido del motor Mientras daba Una palmada A la prisión De metal Estará dormido Un mes Dentro del contenedor Los efectos Del tranquilizante Se habían disipado Casi del todo La membrana Nictitante Se apartó del ojo Las pupilas Verticales Se dilataron El cocodrilo Asesino Estaba despierto Y decidió Salir De ese dirigible Una jaula Un montón de ganchos Un cacho De media res Ahí colgada Bien tenemos La primer Historia De ciudad gótica Desbloqueada Cocodrilo Asesino Está suelto Bien Vamos A hacer Alguna Otra Misión Ah Tenemos otro Bombero Para rescatar Pero también Tenemos a Reader Bastante cerca Vamos a hacer El bombero Y después Vamos con Acertijo Como rehén En Chinatown No pienso Rendirme Hasta que Lo rescate Ah había gente Con armas Ahora que Me acuerdo Si hay Dos al menos Hay un escenario Especialmente Preparado Bajo Chantatown Si ya voy Enigma Hay tres Tal vez Pueda Hacer Una eliminación Por miedo No Esto es muy alto Pero si puedo Bajar acá Si Si Tremenda patada Dímelo Debo saberlo Encontrarme Dímelo Con los despidos Y los incendios Por todas partes Por todas partes Si Tuvimos más trabajo En una semana Que en dos meses Pero el jefe Estuvo a la altura Luchando por los empleos Por mantenernos unidos Esos chicos Batman Son todo lo que tengo Prometo que los encontraré Espera aquí Un agente te buscará Creo que uno de estos Tenía el sombrero Del Del bombero Bueno Si lo tenía Probablemente Haya Volado En la En la Pelea Si No lo veo Bien Vamos con acertijo Tenemos otros No sé que habrá construido El acertijo Bajo Chantown Pero no va a detenerme Bien Bien Wow Le cuesta a veces Cargar Partes nuevas Del escenario No sé que le pasa Que a veces baja tanto El frame rate Me parece que mi Procesador Se está quedando Medio corto Caballero nocturno Vienes por más Por más Que modesto ¿No? Es una oportunidad De atisbar Mi grandeza De descubrir Lo insignificante E indigno De aplauso Que eres No es así No es así Estos desafíos Son mis obras maestras Detective Cuando te haya derrotado Se convertirán En monumentos A mi ingenio Y en pruebas De tu estupidez Toneladas de niños Se acolparán En este ascensor Ansiosos por ver Con sus ojitos El lugar Donde cayó El caballero nocturno Ay no entenderán Absolutamente nada Claro Pero vendrán igual Espero que te guste Este batimóvil Enigma Está muy 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 copado Una prueba De tan elegante Sencillez Que hasta tú Deberías al menos Intuir su premisa Debes suministrar Electricidad Al panel Detective Ok Easy Obviamente ya lo sé hacer Así que vamos a Hacerlo rápido Si activamos este Este botón Se extiende Esa plataforma Pero Si queremos Pasar por acá Se Desactiva Así que Lo que vamos a hacer Es Esto Y de acá Podemos volver al batimóvil O directamente Usar el Control remoto Todo fue intencional Lo hice dos veces A De la plataforma Porque No No te metas Tonto Batman No Ahí si me equivoqué yo Mola mía Mola mía Será Enigma Si no No Ah No me dejó de seleccionar Porque estoy muy cerca Se mete solo Ahí está Ahora si Esto no es solo Una prueba de inteligencia Caballero Sino es una prueba Guau Pensé que estaba más cerca Ah Otra vez Estoy Super imbécil No No entres Estúpido Batman Pero claro Si no entra El batimóvil Lo aplasta Así que No le queda otra Ok Pensé que estaba extendido Eso No me di cuenta También estoy un poco dormido Son Las 3 de la mañana Así que Es como una Acostada Hacia la izquierda Y El cuarto Cabinete Es Este Lo estoy Ok Si Siete Hacia la vez Más Genial El collar Sigue ahí No tan genial Felicidades Conseguiste La victoria Menor De no ser Tan estúpido Como pareces Y ahora Gatubela Para celebrar Tu supervivencia Cuéntale a Batman Las emocionantes Novedades Del orfanato Rompí la silla No Hazlo tú Ahora gatitas Ay mira Batman Una misteriosa puerta verde Si Así es El efecto Regresa al orfanato Batman Y los dejaré salir A los dos Ok Bien Vamos al batimóvil Ya podemos volver al orfanato Tenemos una prueba Nueva Detrás de esa puerta Verde Misteriosa puerta verde Bien hecho caballero Confío en que estés empezando a comprender el alcance de los trabajos que te esperan La magnitud de la tarea que te preparé O puede ser que no Puede que te ciegue la arrogancia y esas victorias tempranas te hayan dado falsas esperanzas Bueno entonces ¿Por qué no regresas al orfanato en aras de tu satisfecha petulancia? Te estoy esperando Si voy a ir enigma pero no en este episodio Si hicimos Una de tus pruebas Bien y ahora Vamos a hacer Misión principal Todavía nos quedan 10 minutos más Si logramos descifrar los protocolos de seguridad del caballero de Arkham Lo localizaremos Si cree que puede esconderse de su señor No Quiero 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 Al amigo este Perfecto Ahí está. O te meto en el cajero. Gracias. Tenemos más trofeos desbloqueados en el mapa. Ah, muy cierto. Bombero, bombero. Pues no se equivoca. Vamos a usar la bomba de humo. Ah, Batman es impresionante. Impresionante. Deberían regir nuestros actos. No son solo palabras. Busca a los otros, por favor. Espera, un agente te pondrá a salvo. Uf, creo que rescatamos a tres en este episodio, ¿eh? Bastante. Tenemos siete puntos de mejora. Creo. Creo que va siendo hora de... Ah, esto me gusta mucho. De hacer doble... Doble esquiva. Pero no me alcanza. Necesito diez. Diez, diez, diez. Y también estoy cerca de conseguir... Ah, no, nada que ver. Bueno, me faltan tres para esto. Tampoco estoy tan lejos. Este, sí. Porque lo uso de vez en cuando. Bien. Vamos hacia la torre Wayne. Y lo vamos a... Vamos a llegar ahí. Vamos a terminar. Si logramos descifrar los protocolos de seguridad del caballero de Arkham, lo localizaremos. Si cree que puede esconderse de usted, el señor va a llevarse una sorpresa. ¡Va por nosotros! ¡No podemos con esa bestia! ¡Vamos, piérdelo! Hola. ¿Estás solito? Sí. Vamos a hablar del acertijo. Te contaré todo lo que se... Gracias. Y... Arriba vamos. Bueno, no tan para arriba. Ahora sí. Espero que el murciélago haya muerto en la explosión. Eh... Fea la actitud. No vamos a entrar a la torre porque creo que va a ser demasiado largo para este episodio. No sé lo que queda, pero sí. ¡No tiene un tanque en su estrapa! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Qué chillón! Fíjense el agua en el barandal. ¡Uy, qué buen rayo! El agua acá, este... Cómo se mueve. Genial. Está bastante bien hecho, ¿no? Bastante bien hecho, ¿no? La verdad que este juego gráficamente es impresionante. A ver si vemos algún... No, estamos muy, muy lejos para ver marcas de gente. Sí, estamos demasiado lejos, demasiado arriba. Pero bueno, vamos a terminar en este punto. En el episodio siguiente vamos a entrar a la torre Díaz para hablar con Lucius Fox. Nuestro moreno favorito. Nada más gente, nos veremos en el episodio siguiente. Gracias por haber visto el video. Y nos veremos hasta otra.